Luego de seis años de estar alejado de la política partidaria, el empresario Milton Arcia anunció su retorno al PLC, esta vez liderado por María Aide Ozuna. Yo solo aspiro nada más que Nicaragua salga adelante, que Nicaragua, un país tan lindo, que tenemos potenciales turísticos, potenciales empresariales, un país lindo, me he decepcionado verdaderamente que a tres años este país lo hemos destruido. Este país que verdaderamente teníamos que haber entrado, haber ayudado a los chavalos y no lo hicimos, nos retiramos porque creíamos que los chavalos iban a hacer el trabajo, pero no lo hicieron. Hoy mi reto es regresar de vuelta, voy a regresar de vuelta a la política, regreso a mi partido, como te lo dije en una entrevista hace seis años, me voy a retirar y me retiré y lo hice y cumplí. Hoy voy a regresar a mi partido, porque mi partido es el PLC, yo soy liberal por naturaleza, hasta la sangre me corre roja y voy a regresar a la parte política. Voy a mi partido, al PLC y vamos a ver y que salga el mejor, vamos a competir con el mejor, que salgan todos los chavalos, los jóvenes y los mejores. Y nosotros lo que pedimos es que este pueblo elija a sus candidatos para que se dirija a nuestro país. Los jóvenes, como lo dice la ley, jóvenes, piensan que su cerebro está joven. Nosotros los viejos que venimos de vuelta, dejamos a los jóvenes que sortearan este toro, que este era un toro, contrarrestar con un partido político militar y lo dejamos solo. Y dijimos nosotros, yo me sentí satisfecho cuando vi a los jóvenes, pero cuando miro, fue verdaderamente cometimos un error nosotros retirando, dejaron solo a los jóvenes y fue un error que lo que está pasando en Nicaragua es lo que hoy estamos pasando todos. Arcia reconoce que las acciones del FSLN y sus diputados en la Asamblea Nacional de alguna manera ayudaron supuestamente a retirar por completo al cuestionado político Arnoldo Alemán. Yo creo que el sandinismo hizo un trabajo que se va a repetir después, porque se va a repetir, porque lo que hicimos nosotros, y luchamos y no pudimos, y te voy a decir nombre, nombre y apellido, luchamos. Grandes personajes, José Antonio Alvarado, José Rizo, Adán Bermúdez, Milton Arcia, cantidad de gente nos fuimos por las políticas del doctor Alemán. Hoy el sandinismo hizo ese favor, yo le digo como un favor, sacarnos esa plaga, que no la pudimos sacar nosotros, tuvimos que irnos nosotros, porque esa plaga no la pudimos sacar, tuvimos que irnos, y hoy hizo un favor, y tener la actolusa seguridad, que nosotros vamos a regresar, y vamos, y yo voy a mi partido, porque yo no busqué otro partido, Adán Bermúdez se fue para hacer poderle, a mí no, yo no me dio ningún partido. Regreso a mi casa a decirle, pongamos verdaderamente la casa en orden. ¿No está prendado ese partido con el frente? No. Acordate que las campañas políticas es normal, los adversarios políticos te pueden ensuciar, pero como este país es una isleta, es pequeño, todos nos conocemos, y si alguien me puede ensuciar a mí, que yo he pactado, he dialogado, he negociado, he hecho otro, que lo diga en primero. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 10. Gracias.